Y en la última clase habíamos empezado a hablar de lo que son los monomios o polinomios. Habíamos dicho que un polinomio está formado por varios términos y un término tiene una parte literal, un coeficiente, un signo y un exponente. Y habíamos visto algunas operaciones, ¿verdad? Habíamos hecho sumas de polinomios, resta de polinomios y habíamos quedado en la última que era la multiplicación de polinomios. Y relacionado con este contenido justamente tenía una práctica. ¿Cómo les fue con su práctica? Bien, y justamente teníamos esta última deportiva que no habíamos terminado y era cómo multiplicar los polinomios. La multiplicación es lo mismo que en la aritmética. Por ejemplo, aquí se desea multiplicar 7a a la cuarta por b, ese monomio por este otro. Lo que debemos de hacer es colocar este otro polinomio entre paréntesis. Por lo tanto, el monomio va a afectar a todos los términos del polinomio. Entonces, aquí sería 7 por 2, 14. Luego multiplicamos a la cuarta por al cubo que sería a la séptima, porque habíamos dicho que se suman, ¿verdad? Sería 4 más 3, 7. Y aquí como no hay la variable o la parte literal b, entonces solamente sería a por b. El signo también aprieta. Aquí es positivo, entonces, más por menos va a seguir siendo menos. 7, aquí se supone que hay 1. Sería 7 por 1, 7. A la cuarta por a elevado a 1. Aquí se supone que hay 1. Entonces, sería a la quinta, porque 4 más 1 sería 5. b por b va a ser b al cuadrado, porque aquí se supone igual que hay 1. Y aquí hay 1 como exponente, entonces suma 1 más 1, 2. Y en el último término sería 7 por 5, sus coeficientes, que va a ser igual a 35. Y la parte literal sería a por 1 sería a la cuarta. Y b por b elevado al cubo sería b a la cuarta. Aquí hay igual 1 más 3, sería 4. Y aquí justamente en la parte inferior tenemos otro ejercicio. Entonces, aquí nos piden multiplicar este polinomio. El polinomio de p por q. Aquí como hay más de un término, aquí era un monomio, era mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, aquí lo que debemos de hacer es multiplicar cada término del polinomio por cada uno de los términos del segundo polinomio. Por lo tanto, aquí sería 4 por 2 primero. 4 por 2 es 8. La parte literal, x elevado al cubo por x elevado al cuadrado sería x elevado a la quinta, porque se suman 3 más 2 es 5. Luego multiplicamos con el siguiente término. Entonces sería 4 por 8, que es 32. El signo es negativo porque más por menos es menos. Y la parte literal sería x a la cuarta. 3 más 1 es 4. Luego multiplicamos este término por el tercero del siguiente. 4 por 6 es 24. Más por más, positivo. Como aquí no tiene una parte literal, entonces sería x al cubo. Y eso debemos de hacer con cada uno de los términos. Por ejemplo, ahora seguimos con el segundo término de este polinomio, que sería menos por más, va a ser menos. 6 por 2 es 12. x al cuadrado por x al cuadrado es x a la cuarta. Luego volvemos a multiplicar por el segundo término ahora. 6 por 8 es 48. Menos por menos, positivo, más. x al cuadrado por x elevado a 1 va a ser x al cubo. Porque aquí se sobretiene que aquí hay 1, ¿verdad? 2 más 1, 3. Y por último multiplicamos con el último término independiente. 6 por 6 es 36. Menos por más es menos. Y sería x al cuadrado porque este tercer término en el segundo polinomio no tiene una parte literal. Y ahora nos queda multiplicar este término independiente. 5 por 2, por 8 y por 6 tenemos que multiplicar. 5 por 2 es 10. Los signos son positivos, por lo tanto aquí el signo es positivo igual. No tiene parte literal. Es un término independiente aquí. Entonces simplemente es x elevado al cuadrado. 5 por 8 es 40. Más por menos es menos. Y x simplemente, ¿verdad? Porque aquí no tenemos una parte literal. Y el último, 5 por 6 es 30. Como no hay variables con la parte literal, simplemente es 30. Luego aquí ya podemos hacer la reducción. Podemos reducir sumando o restando lo que son los términos semejantes. Por ejemplo aquí, ¿cuáles son los términos semejantes? Lo que está de color rojo. Miren. Porque tienen la misma variable x elevada a la cuarta y aquí también tengo x a la cuarta. Entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Sumar. Menos 32 más menos 12. Como los dos son del mismo signo, entonces va a ser menos 44x a la cuarta. Otro término semejante sería 24x al cubo con 48x también al cubo. Entonces aquí lo mismo hago la sumatoria. Sería positivo porque los dos son positivos. Sería 78, 72, x al cubo. Y por último, estos que están de color, ¿verdad? 30, menos 36, más 10. Los dos tienen la misma parte literal. Son semejantes. x al cuadrado y aquí también x al cuadrado. Por lo tanto, como aquí tengo un signo negativo y aquí un positivo, sería menos 26x al cuadrado. ¿Sí? Ese sería el resultado entonces de la multiplicación del polinomio P por el polinomio P. Y eso yo sé que la mayoría de ellas lo he dicho en su práctica, ¿verdad? Entonces, con eso habríamos concluido este contenido y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Tienen alguna duda? ¿Estuvo claro, jóvenes? Está claro, Luis. Bien, ¿se entendió entonces, verdad? Sí, sí. Bien, como estuvo claro esto de los polinomios, entonces vamos a ver ya lo que son las ecuaciones lineales. Vamos a empezar por las ecuaciones lineales. Bien, se dice que es una identidad. Son expresiones arteriales que cumplen para cualquier valor. Entonces, aquí tenemos este ejemplo. Y queremos saber si es una identidad. Para saber si es una identidad, simplemente reemplazamos x por algún valor. Y tiene que ser exactamente igual. Lo que está en el lado izquierdo tiene que ser exactamente igual a lo que está en la parte derecha. Si x fuera 1, haciendo el reemplazo, miren, sería 1 por 3, 3 más 1, 4. Aquí, 1 por 4, 4. Entonces, es una identidad porque 4 sí es igual a 4. Si x fuera 2, reemplazamos, miren, 2 por 3, 6, más 2 sería 8, 2 por 4, 8. También, ¿verdad? Para cuando x toma el valor de 2, sigue cumpliéndose la identidad. Veamos cuando x toma el valor de menos 1. Si x toma el valor de menos 1, que sería menos 3, menos 3 menos 1 sería menos 4, ¿verdad? Y aquí, de igual manera, multiplicado 4 por menos 1, va a ser menos 4. Por lo tanto, también se cumple. La parte de la izquierda es exactamente igual a lo que es la parte derecha. Por lo tanto, se dice que es una identidad. Para cualquier valor que nosotros tomamos, siempre va a cumplir o va a dar exactamente el mismo valor. Las fórmulas, de alguna forma, también son ecuaciones. Porque son dos igualdades algebraicas también, ¿verdad? Que expresan, de alguna forma, una relación. Existe lo que tenemos en la parte izquierda, como lo que se tiene en la parte derecha. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula del área del triángulo. Entonces, decimos que el área del triángulo es exactamente igual a la multiplicación de la base del triángulo por la altura dividido entre 2, ¿verdad? Entonces, las fórmulas, de alguna forma, también son identidades. Y así vamos a encontrar definiciones. Por ejemplo, ¿qué se llama una ecuación? Una ecuación simplemente dice que es la igualdad que contiene variables, ¿verdad? Es una igualdad que contiene variables. Una ecuación lineal, que es también una ecuación, pero que el exponente de la variable es igual a 1. Entonces, las ecuaciones lineales, justamente se llaman lineales por el exponente que tiene en la parte literal, en las letras. Que es exactamente igual a 1. También hay ecuaciones que son triviales. ¿Cuáles son las ecuaciones triviales? Justamente cuando se despeja, ¿no? Y se deja en el lado izquierdo la parte literal y en la parte derecha sería un número, o es la constante. ¿Qué es la solución a una ecuación lineal? Simplemente son los valores que se van a encontrar a la variable cuando se sustituyen justamente en la ecuación. Van a hacer que ésta sea verdadera o que sea cierta. Y vamos a resolver también las ecuaciones. Cuando se dice resolver una ecuación, simplemente es hallar el valor de esa variable, ¿no? Que va a representar justamente la solución a la ecuación. En algunas ecuaciones solamente van a tener una solución. Pero hay otras ecuaciones que tienen más de una solución. Por lo tanto, una ecuación también son, de alguna manera, igualdades alfabraicas. Que se verifican en algunos casos para un solo valor y en otros vamos a encontrar diferentes valores, ¿verdad? Entonces, y a la letra generalmente le llevamos a llamarlo, que es un incógnito. Por ejemplo, esta ecuación, esta de acá, solo se va a cumplir cuando X tome el valor de 2. Solo en ese caso se va a cumplir la ecuación. Porque cuando X tome el valor de 3, ya no se cumple la ecuación. Gráficamente, podríamos resumir lo que es una ecuación con esta imagen, ¿verdad? Aquí tenemos una balanza donde tanto la parte izquierda como la parte derecha tienen que estar justamente en equilibrio. Entonces, algunas veces nosotros anotamos con una letra porque podemos desconocer el valor. Y justamente de ahí viene el término también en informática, lo que se llaman variables. Porque en informática nosotros utilizamos justamente ese término porque el sistema, de alguna manera, desconoce cuando un usuario se conecta, ¿qué valor va a digitar? Si su edad va a ser, por decir, 34, 20. Entonces, para, como no se sabe el valor exacto o la constante de ese dato, lo que se hace es colocar una variable, ¿verdad? Y eso es lo que representa de alguna forma aquí en esta imagen la balanza. X, por ejemplo, se desconoce, pero hay que encontrar justamente un valor para X para que, de alguna manera, la balanza esté en equilibrio, ¿no? Y eso es justamente una ecuación. Entonces, en una ecuación, vamos a tener dos miembros. El primer miembro, que generalmente está al lado izquierdo, y el segundo miembro, que está en la parte derecha. Generalmente, lo que hacemos para resolver una ecuación es despejar, habíamos dicho, ¿no?, la variable. De tal manera que una vez que despejemos la variable, vamos a encontrar un valor. Y si ese valor lo reemplazamos en X, entonces nos va a dar la igualdad. ¿Sí? Por ejemplo, aquí 5 es igual a 5. Y esto justamente ha ido, con el transcurrido del tiempo, se ha ido aplicando en muchas actividades cotidianas. Por ejemplo, aquí tenemos un problema, y este problema lo podemos resolver justamente aplicando las nociones de álgebra. Aquí nos dicen si las edades de A y B suman igual a 40 años. Y la edad de B es igual a 4 veces la edad de A. Esto, miren, aquí abajo estamos anotando algebraicamente. Entonces nos dicen A más B es igual exactamente a 40 años. A más B, 40. Entonces, si llamamos X a la edad de A, que tendríamos que B es igual a 4 por X. Y porque aquí nos dicen que B es igual a 4 veces la edad de A. Entonces B es igual a 4X. Y nos piden encontrar cuál es la edad de A y a la vez cuál es la edad de B. Entonces, esto que está de manera textual, algebraicamente sería de esta manera. X más 4X igual a 40. Haciendo operaciones, aquí sería X más 4X es igual a 5X, ¿verdad? Este término está multiplicando a la variable X, que es lo que va a hacer, va a ir a otro miembro a dividir. Por lo tanto, 40 entre 5 es igual a 8. Y aquí, entonces, ya estamos encontrando el valor de X. Al encontrar el valor de X, entonces podemos determinar cuál es el valor de A, cuál es el valor de B. Y así, diferentes problemas, nosotros podemos utilizar justamente el lenguaje algebraico para resolver y dar con la solución. Aquí veamos otro ejemplo. ¿Cuál sería la solución de esta, por ejemplo? Este término de acá. Aquí está sumando, tiene el signo positivo. Generalmente se dice que cuando está sumando aquí, al otro miembro va a pasar a restar, ¿verdad? Entonces, pasa al otro miembro a restar. Haciendo operaciones, sería X igual a 8. La solución de esta ecuación, que X toma el valor de 8. Ahora, si verificamos, 8 más 2 es 10. Entonces, cumple, ¿no? La igualdad sería 10 igual a 10. En esta segunda ecuación. Aquí está multiplicando 2 a la variable. Entonces, esto pasa a dividir. Sería 10 entre 2. ¿Cuál sería el valor de X? 5. Y para verificar, miren, 5, vamos a reemplazar X por 5. Entonces, 5 por 2 es 10. Igual se cumple la igualdad de la ecuación. Aquí en el ejemplo 3, ¿cuánto sería el valor de X? A ver, ¿alguien me puede decir? Hola, ¿están ahí? 3. ¿X es igual a 3 o no? 3, dicen. Ya me dieron 3. Este término pasa al otro lado, ¿verdad? Con un signo positivo. Haciendo operaciones. Este 5 va a pasar a dividir. Por lo tanto, el resultado es 3, 15. Dividir entre 5 exactamente a 3. Y el resultado es 3. Y aquí hay otra gráfica que nos va a permitir nos va a ayudar a entender de mejor manera esto. Por ejemplo, aquí yo les decía que este término, que es positivo, pasa al otro lado a restar, ¿verdad? Cuando está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Si estuviera dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar. Pero en realidad lo que se llega a hacer es aumentar. Si yo quisiera que esta balanza esté en equilibrio, ¿verdad? Entonces, al colocar, añadir dos bolas más para que estén en equilibrio, tuviera que añadir otras dos al otro miembro, ¿verdad? Ese paso, de alguna forma, obviamos, no lo hacemos. Porque lo correcto sería hacer esto, miren. Aquí. En la suma o en la resta. Si yo añado dos al lado izquierdo de la balanza, también tuviera que añadir dos al plato derecho de la balanza. De esa manera van a seguir en equilibrio, ¿sí? Pero, omitimos ese paso nosotros y directamente, o nos enseñaron también de esa manera, que si aquí está con signo negativo, pasa al otro lado a sumar. Pero en realidad lo que se hace es añadir la misma cantidad de elementos a ambos miembros. Y al hacer operaciones, queda igual. Si yo quiero restar, igual. Hubiera que sacar dos elementos del lado izquierdo y restar dos también al lado derecho para que siga estando en equilibrio. Y esa es la idea de las ecuaciones. Entonces, tanto en la suma como en la resta, igual. Añadimos dos a cada lado o restamos dos a cada miembro. Y en la multiplicación es de igual manera. Si yo quisiera multiplicar por dos el lado, el contenido del lado izquierdo, también tuviera que multiplicar por dos lo que hay en el contenido del lado derecho. En la división lo mismo. Si quisiera dividir por dos esto para que siga estando en equilibrio, entonces el segundo miembro, lo que está en la parte derecha de la balanza, también tuviera que dividir entre dos. Pero ese paso ya lo omitimos de alguna forma cuando estamos resolviendo nosotros las ecuaciones. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda, jóvenes, hasta allí? ¿Está claro? ¿Se está comprendiendo? Teniendo esta ecuación, miren acá. Aquí ya tenemos paréntesis. Entonces, para resolver esta ecuación, lo primero que debemos de hacer es eliminar los paréntesis o quitar los paréntesis. Por lo tanto, aquí yo tuviera que multiplicar primero cuatro por X, que va a ser cuatro X, luego cuatro por diez, cuarenta. En el otro miembro, aquí tengo un signo negativo, por lo tanto, esto va a afectar a lo que está dentro del paréntesis. Sería menos por más, menos, seis por dos, doce. Para el segundo elemento sería menos por menos, más. Seis por uno, seis. Seis X. Y aquí se mantiene el mismo término. Una vez que hemos hecho esa operación, recién ahora lo que hacemos es agrupar, ¿verdad? Generalmente se suele colocar los elementos o los términos que tienen una parte literal se pasan al lado izquierdo, generalmente, pero no es obligatorio eso. Yo puedo dejar aquí en el lado derecho igual los que tienen la parte literal y los términos independientes en el lado izquierdo. En este caso, miren, estamos pasando al lado izquierdo. De la misma forma, aquí tenemos positivo seis X, ¿verdad? Entonces, esto generalmente va a pasar al otro miembro con signo negativo. O si yo quisiera anular esto, entonces resto menos seis aquí y aquí también menos seis X. Se va a anular, ¿verdad? Menos seis X con más X se va y va a quedar. ¿Qué va a quedar en este lado? Menos seis X. Pero llegamos a lo mismo. Entonces, esto pasa al otro lado con signo negativo, seis X. Este cinco X igual que es negativo pasa al otro miembro con signo positivo. Aquí tenemos un término independiente. Esto lo llevamos al otro lado con signo positivo. Y haciendo operaciones nos quedaría este resultado. porque aquí, miren, tenemos positivo y positivo serían nueve X, ¿verdad? Esos nueve X lo restamos seis X porque es negativo. Nos va a quedar tres X positivo. Y en el otro lado sería doce negativo más cuarenta positivo es igual a veintiocho. Aquí, para despejar X, este tres que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Por lo tanto, sería veintiocho entre tres. Ese es el resultado. Dígame, ¿este valor de acá es correcto o es incorrecto? Mientras. Les voy a tocar asistencia. Tenemos diez minutos. Ahora sí, dígame, algunos de sus compañeros ya me dio la respuesta. Dice que es incorrecto porque no puede quedar negativo. ¿Qué dice el resto? A ver. Sí, yo creo que puede quedar negativo. ¿Por qué no? ¿Está correcto la respuesta o no? Sí, sí. ¿Me escucha Lisa? Sí, sí, clarito. A ver. Bien. Aquí tenemos cinco X, ¿verdad? O directamente lo vamos a ir sumando. Cinco X más treinta y dos X sería treinta y siete X, ¿verdad? Aquí tenemos menos cinco más cuarenta y ocho. Sería positivo cuarenta y tres. En este otro miembro, positivo seis X menos una X sería cinco X, ¿verdad? Porque quizá asumen que hay uno que habíamos dicho. Entonces, le quitamos uno al seis va a quedar cinco X. Menos veintiuno. Luego, este cinco pasamos al otro lado. Aquí es positivo. Al otro lado va a ir con un signo negativo. Este 43 que aquí es positivo, al otro lado va con signo negativo. Por lo tanto, haciendo operaciones, aquí tenemos treinta y dos X. Aquí sumamos porque los dos son con signos negativos, ¿verdad? Entonces sería sesenta y cuatro, pero con signo negativo. Aquí no multiplicamos, ¿verdad? Porque estamos haciendo una suma. No puedo decir aquí menos por menos da más, ¿verdad? Porque esta es una suma. Simplemente se mantiene sus signos. Luego, este treinta y dos que está aquí multiplicando a la variable X va a pasar al otro miembro a dividir. Y sesenta y cuatro dividido entre dos es exactamente igual a dos, pero con signo negativo, ¿verdad? Entonces, el resultado estaba correcto. Cuando tenemos fracciones en las ecuaciones lo que se debe de hacer es en algunos casos sacar su mismo común. Es uno de los métodos. Hay otros más, pero vamos a empezar por este. Entonces, aquí sería el mínimo como un número de treinta y seis. Eso es treinta y seis, ¿verdad? Tenemos que multiplicar. Aquí se está este paso generalmente se lo obvia este paso, ¿verdad? Porque si es treinta y seis mínimo común tuviera que multiplicar treinta y seis por este miembro, por este y por esta. Haciendo operaciones esto se llega a anular con esto. Aquí treinta y seis entre cuatro va a ser nueve. Treinta y seis entre nueve va a ser cuatro. ¿Sí? Generalmente este paso ya no lo ya no lo anotamos, ¿verdad? Directamente hacemos treinta y seis entre cuatro ¿verdad? Que es exactamente a nueve y nueve va a multiplicar por este miembro. En realidad eso es lo que se debe de hacer con cada miembro sacar un múltiplo aquí treinta y seis entre treinta y seis es igual a uno se supone que aquí hay uno y aquí treinta y seis entre nueve es igual a cuatro entonces cuatro va a multiplicar a todo el miembro de la parte derecha. Y una vez que tengamos esta expresión igual que en el anterior hacemos desaparecer aquí los paréntesis nueve por x que va a dar nueve x nueve por una nueve signo negativo porque aquí hay un signo positivo aquí sí aplicamos la ley de signos porque esta es una multiplicación más por menos va a ser menos en este otro lado igual este signo va a afectar a los dos a los dos términos entonces sería más aquí se sobre tiene que hay un positivo y un número uno entonces más menos por más es menos x menos por menos más uno por cinco cinco en el otro lado aquí es positivo cuatro por x es cuatro x más por más más aquí se sobre tiene que hay un positivo cuatro por cinco veinte y el signo igual es positivo ya viendo esto teniendo esa expresión igual que en el anterior caso entonces agrupamos ¿no? los de la los que tienen una parte literal por un lado y los términos independientes por el otro lado entonces aquí este término que es positivo cuatro x va a pasar al otro lado por signo negativo este valor este término independiente que aquí está con positivo pasa al otro por negativo y el menos nueve que estaba con negativo va a pasar con positivo al otro miembro en operaciones aquí tenemos cuatro x porque aquí sería menos uno x más menos uno más perdón menos cuatro x exactamente sería menos cinco ¿verdad? negativo restando con nueve x nos va a dar exactamente cuatro x por el otro lado aquí tenemos menos cinco quitándolo al nueve va a quedar cuatro más veinte veinticuatro entonces esto pasa al otro lado a dividir y el resultado sería exactamente a seis ahora esto ahora esto habíamos dicho que podemos utilizar para comprobar como sabemos que esta ecuación está correctamente simplemente cuando reemplacemos el número seis yo puedo reemplazar aquí y me tendría que dar el mismo valor ¿no? me tendría que dar el mismo valor cinco cuatro veinticuatro veinticuatro es exactamente igual a a veinticuatro otra manera de resolver es que se multiplica de manera cruzada por ejemplo si tenemos esta ecuación entonces este dos de acá que está dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar y este tres que está dividiendo va a pasar al otro miembro a multiplicar de tal manera que tendría dos por todo estos términos y tres por todo estos términos y habiendo hecho esa multiplicación cruzada ¿verdad? automáticamente volvemos a quitar los paréntesis entonces dos por x positivo ocho negativo aquí tres por x 3x 3x 4x 12 positivo en este caso miren los términos con variables o con la parte literal están en la parte derecha ahora y los términos independientes están en la parte izquierda ¿sí? entonces aquí estaba con signo positivo pasa al otro mismo con signo negativo la operación sería simplemente x y el positivo y en este otro lado como los dos son del signo negativo se suma ¿verdad? sería menos 20 el resultado llega a ser que x tome el valor de menos 20 ¿por qué se ha asumido mantener en este miembro las variables x justamente porque si vamos a pasar a la otra y va a salir menos x igual a 20 en este caso se suele multiplicar por uno negativo para que el signo pase al otro miembro ¿no? para que pase al otro se ha asumido cuando se ha asumido se ha asumido antes que se ha asumido y va a que se ha asumido que se ha asumido